El Batallón 13 de Exploradores de Don Bosco, con sede en San Isidro, celebró su centenario con un gran festejo en el Colegio Santa Isabel. Bueno, estamos en el Colegio Santa Isabel, estamos en el festejo del aniversario número 100 del Batallón 13 de Exploradores de Don Bosco. Estamos con Damián y con Moira, que acaban de asumir como encargados, como autoridades de esta institución del Batallón 13. Y le vamos a preguntar a Damián un poco en qué consistió el festejo de hoy. Bueno, Tomás, un gusto. Hoy estamos celebrando los 100 años de creación del Batallón 13 de Exploradores. Los Exploradores es una actividad abocada a ayudar a los chicos que menos necesidades tienen. Pueden venir acá, son totalmente gratis nuestras actividades. Tomamos la merienda, hacemos juegos, un poco los sacamos de la calle y sirve para formarlos a ellos también en la vida con valores a través de las enseñanzas de Don Bosco. Oiga, contame cómo es un día en esta actividad en los Exploradores de Don Bosco. Bueno, nosotros nos reunimos a partir de las 2 y media de la tarde. ¿Qué días? Todos los sábados son. No se suspenden por lluvia, esto es abierto a todo el mundo. Y nosotros acá venimos y tenemos diferentes etapas, ¿no? Y cada etapa de los sábados hace o bien aprenden fuegos, o bien aprenden construcciones. Se les hacen juegos a los más chiquititos para que se integren, se formen. Y bueno, nada, se comparte una merienda todos juntos, hacemos erizamiento. Y siempre tenemos como nuestro momento a la hora de los campamentos. En el verano tenemos uno que es largo de una semana. En el año tenemos algunos cortitos que son para unificar un poco lo vivido en el año. Entonces, básicamente eso es lo que hacemos. Y bueno, está bueno para invitar a la gente y a los chicos que se motiven a estos espacios que la pasamos muy bien y somos un montón y nos vamos conociendo. Y son amistades que se hacen de por vida. Damián, contanos a qué hora un chico puede participar y hasta qué edad puede participar de los Exploradores de Don Bosco. Bien, nosotros, nuestro batallón tiene la inscripción abierta desde los 8 años hasta los 12. Es más que nada por un tema de edades. Es para que no reclamas edades y que ellos tengan con sus mismos compañeros de rango de edad puedan llevar a cabo las actividades. Hay batallones que tienen inscripciones para chicos más chicos, incluso de 5 o 6 años. Pero nosotros preferimos no hacerlo porque es una responsabilidad un poco mayor, quizás. Bueno, ¿y qué significa para ustedes ser, son muy jóvenes, ser los encargados del Batallón 13 de Exploradores de Don Bosco? Bueno, no. Por ahí el cargo de jefe de batallón es solo el nombramiento. Uno viene trabajando hace muchos años por los ideales de estar siempre al servicio de los chicos, de compartir con ellos, de estar dispuesto a todo para que ellos la pasen bien, se olviden mucho de sus realidades o dificultades que enfrentan día a día. Y básicamente es el compartir y bueno, aceptar un poquito más de responsabilidades para que todo vaya funcionando sábado a sábado y se dé el funcionamiento. Esto de que siga abierto, ¿no? Es como asumir un compromiso a aportar un poquito más de nosotros, de nuestro tiempo, para que esto se continúe y el proyecto pueda prosperar. Ustedes son el Batallón 13, estamos actualmente en el Colegio de San Isabel en San Isidro. ¿Aquí funciona su sede? Sí, exactamente. Además de nuestro batallón, que es el número 13, existen en este momento 74 batallones en Argentina y hay más de 100 fundados. El nuestro tiene actividad hace 100 años y un batallón amigo, que es el Batallón 7, acá también de San Isidro, tiene aproximadamente 40 años de actividad. Este es uno de los más viejitos, por así decirlo. ¿Y acá puede participar un chico de cualquier lugar del país o tiene que ser de San Isidro? No, no, no. Esto es abierto a cualquier persona que desee empezar el espacio. No hay ninguna restricción, nada, nada. Es simplemente venir y aportar las ganas de uno para poder participar de las cosas que se preparan y se hacen. Simplemente, cualquier persona. Es un buen lugar de esparcimiento para chicos que por ahí les cuesta un poco más adaptarse a grupos de chicos en los colegios, por ahí. Acá los padres vienen a Brasil muy agradecidos, porque los chicos terminan integrándose. Nuestro estilo de actividad es tan alegre, digamos. Bueno, y para despedirnos ya, ¿cómo tienen que hacer aquellos padres que quieren anotar a sus hijos en el batallón de ustedes? Simplemente tienen que venir con el DNI del chico y acá se les va a dar una ficha y nada más, con un cuaderno. Es todo lo que tienen que traer. Es eso. Simplemente con el DNI. ¿Esto tiene algún costo? No, nuestras actividades son totalmente gratuitas, sin fines de lucro. Acá los animadores vienen a Donore, digamos, a compartir con los chicos y eso es lo que los motiva. Bueno, me imagino que en la actualidad deben tener alguna página de internet, algún espacio en Facebook para que nos están viendo los consulten. En Facebook como Batallón 13, José Bespignani. Y en Instagram también. Son las únicas dos redes sociales que manejamos. Ahí subimos las fotos de momentos como este, para que los chicos puedan disfrutar y compartirla con sus familiares y todos puedan ver lo que es la alegría de la hora de Don Bosco, digamos. Bueno, chicos, felicitaciones por el cargo que acaban de asumir y nada menos que cuando se está festejando el aniversario número 100. Bueno, muchas gracias. Es importante para nosotros, de ahora en más, pensar en los 200 y en mantener viva esta obra. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.